Imputan a siete exfuncionarios de la alcaldía de Aniel Quintero por irregularidades en contratos. La Fiscalía encontró incumplimientos, demoras en incremento de valores en algunas obras que se adelantaron en la ciudad durante esa administración. Desde Medellín, la Fiscalía General de la Nación al frente de Francisco Barbosa anunció la imputación a siete exfuncionarios de la alcaldía de Medellín y seis particulares por presuntas irregularidades en contratos celebrados entre 2020 y 2023, periodo de Aniel Quintero. El fiscal Barbosa, que habló de supuestas aspiraciones presidenciales, dijo que las presuntas anomalías en los contratos superan los 67.586 millones. Hablamos de una determinación de la Fiscalía que involucra presuntos actos de corrupción por ese monto. Los contratos están relacionados con alimentación, infraestructura y asistencia logística. Francisco Barbosa explicó que los seis contratos están clasificados en cuatro componentes. Zonas verdes, mantenimiento al parque de aguas, logística y atención a primera infancia. Imputación de la Fiscalía a exfuncionarios de la alcaldía de Medellín. El primer contrato del que habló Barbosa fue uno suscrito en octubre de 2020 con Metroparques por 5.250 millones para manejo de zonas verdes en Medellín. Se constató que Metroparques, a través de la invitación privada, convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar. Por esto, se imputarán delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y celebración indebida a la secretaria de infraestructura Natalia Uruego, al gerente de Metroparques Jorge Enrique Liébano y a la contratista Luz Eliana Naab. El segundo contrato tiene que ver con anomalías en tres contratos celebrados para el mantenimiento del parque de las aguas entre el área metropolitana y Metroparques, suscritos en mayo de 2020 y 2021. Tuvieron un valor de $17.439 millones. Según la Fiscalía, Metroparques subcontrató con tres empresas creadas entre 2020 y 2021. Una de ellas se dedicaba a la comercialización de telas Liébano, el representante del área metropolitana del Valle Aburrá, Árvalo Alonso Villada, María Eugenia Castañeda. Ambos exgerentes de Metroparques y los contratistas serán imputados. El tercer tema y cuarto contrato tiene que ver con el del apoyo logístico. En septiembre de 2020, Metroparques suscribió un contrato para la realización de eventos recreativos, deportivos y de actividad física. El contrato celebrado en septiembre de 2020 tenía un plazo de ejecución de dos meses. Tuvo tres adiciones presupuestales que incrementaron su valor a $24.205 millones. Además, se realizaron prórrogas que prolongaron el plazo de ejecución hasta julio de 2022. La Fiscalía imputará los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés debido a la exdirectora del INDER, Diana Polat Toro Zuleta, Aliébano y el representante legal de la empresa contratante, Mauricio Jaramillo Botero. Por último, están los sobrecostos de dos contratos de paquetes alimenticios en el programa de buen comienzo. La Secretaría de Educación, Alexandra Agüelo, había sido imputada. En este caso, la Fiscalía relató que en marzo de 2020, la Secretaría de Educación contrató con Colombia Avanza por $20.692 millones para atención de niños, niñas y madres gestantes o lactantes de buen comienzo. Según Barbosa, habría habido pagos a personas sin relación con el contrato, pero figuraban en los documentos como si hubieran prestado los servicios. Nunca los cumplieron. Se habría presentado un detrimento patrimonial de $1.418 millones. Por lo anterior, la Fiscalía dejó libre a 24 personas que capturó por extorsión. Imputará por peculado por apropiación a la Secretaría de Educación, Marta Alexandra Ruiz, a la exdirectora técnica de buen comienzo, Lina María Gil Zapata, y al contratista, Henry Gómez Montoya.